Arraron la sexta carrera, a la punta picó el número 1 Rebel Dance con ventaja sobre el número 6, Gran Esperado, rápido por fuera y apareados, el 8, Nice Splash y el 9, Masterchef. Se formaliza la competencia en los 900, a la punta abierto el número 9, Masterchef, medio cuerpo de ventaja sobre el 8, Nice Splash, al pescozo por dentro está el número 6, Gran Esperado, más atrás lo hace, por dentro el 1, Rebel Dance, más abierto viene el número 2, Sol Passion y el 7, Electro Pintor, los competidores recorriendo los 600 finales, adelante el número 9, Masterchef, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 7, Electro Pintor que viene abierto, más adentro está el 8, Nice Splash, a la recta final, 400 metros para el disco, siempre el número 9, Masterchef, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 7, Electro Pintor que descuenta, abierta la carga del número 8, Nice Splash, más abierto viene el número 4, Every Jump, faltando ahora, 250 metros para el disco, se mantiene al frente el número 9, Masterchef, cuatro cuerpos de ventaja sobre el número 7, Electro Pintor, por dentro busca el 1, Rebel Dance, pocos metros para el disco, se escapó, en la punta de la carrera del número 9, van a cruzar el disco, 9, Masterchef, 7, Electro Pintor en los dos primeros puestos.